Era joven y muy apasionado en sus artes del jinete. Pero tristemente la vida le da un giro y hoy nos sentimos conmovidos. Por el fallecimiento del jinete Eduardo Loaeza que para muchos lo conocían como la braza de Witsuko o la bracita del Witsuko. El incidente ocurrió en las festividades de toros del poblado Cotito donde se celebraba el show de Jaripeo. El jinete decidió participar y al salir al ruedo fue expulsado por el animal, el cual comenzó a atacarlo en el piso, pasó de ser una celebración de fanáticos a momentos de tensión. El toro lo embistió y recibió varias heridas con las patas y cuernos, los compañeros lo sacaron del lugar, tristemente tuvo este triste desenlace y murió. Para muchos de sus familiares y compañeros aún no admiten esta pérdida, y con mucha razón Eduardo Loaeza estaba lleno de sueños y emociones para con su vida. En paz descanse, la braza de Witsuko, Eduardo Loaeza.